Isa Pantoja revela el mensaje que le ha escrito a María del Monte en su momento más difícil. Ya no la volví a ver. No corren buenos tiempos para María del Monte. Hace unos meses, era sorprendida por una banda de atracadores que entraban en la casa que comparte con Inmaculada Casal, su mujer. Un traumático suceso en el que ambas fueron amordazadas y maniatadas y que la cantante aseguraba no desear a nadie que viviese algo así. Ahora, la historia ha dado un giro tras saberse en los últimos días que es su propio sobrino, Antonio Tejado el que podría estar detrás de este robo con violencia. Por el momento, el ex colaborador de televisión ha ingresado en prisión comunicada sin fianza mientras en el exterior las voces acerca de la difícil situación que atravesaba, envuelta en adicciones y malas compañías, cogen cada vez más fuerza. Si algo necesita la cantante en estos momentos es apoyo de sus seres queridos y por ello Isa Pantoja, la hija de Isabel Pantoja, no ha dudado en enviarle un mensaje a su madrina y contar en plató cuál ha sido la reacción de María del Monte. Isa Pantoja ha revelado que le ha enviado un mensaje a María del Monte con un deseo sobre Antonio Tejado incluido. Le mandé un mensaje para darle ánimos y decirle que la situación se resolviese de la forma menos dolorosa posible. Ha comentado Isa sobre ese gesto que ha tenido con su madrina para desearle que todo lo relacionado con su sobrino se resuelva de la mejor forma para ella. Unas palabras a las que la cantante ha contestado. Según la hija de Isabel Pantoja, el mensaje con el que su madrina le ha agradecido su apoyo ha consistido en que, me contestó normal. Ella nunca quiere hablar de su vida y quiere ser prudente y no decir nada porque no puede decir nada. Es su familia. Unas palabras con las que Isa ha mostrado su comprensión total al hecho de que María no haya profundizado con ella en este asunto y que de algún modo se ha alegrado de recibir porque es la clara muestra de que pese al paso de los años y pese a algunas polémicas familiares, ellas siempre están unidas de una forma u otra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.